Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de... Bueno, me cuesta decir el nombre, Alien Covenant Alien Covenant Alien, Alien, Alien Covenant La secuela, o el intento de secuela de Prometheus No, se llama Prometheus 2, Alien Covenant Sí, y ahí va el nombre de Alien para atraer personas En la mente ordinaria, podamos decir No, 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 mente extraordinaria Es la mente de la persona regular, normal, tranquila, relajada El casual Esperaría que la secuela de Prometheus llegase Porque de eso iba, ¿no? De esas eran las interrogantes Irlas respondiendo en una especie de trilogía ¿No? Siempre dentro del universo Alien Pues tal parece que Prometheus La división que dejó y las situaciones Y en vez de mantenerse firmes En esa visión y decir Respondamos lo que planteamos Que sería lo prudente Para no insultar la inteligencia de las personas No pasó e hicieron la secuela Intento de secuela Como que si quisiera invalidar A la anterior película Dios mío, no sé qué es esto O sea, Alien Covenant Y una vez más Repiten la premisa de Escuchan un mensaje Van a una nave Van al planeta y tienen explorado De paso hasta se quitaron los cascos Santo Dios Ya era un problema en Prometheus Y volvía a pasar Ridley Scott una vez más Está en la dirección de la De la película La fotografía Diré las cosas buenas La fotografía de la película Es preciosa Es muy hermosa La banda sonora Me encanta Es un detallazo La banda sonora Tocando los temas originales de Alien La atmósfera me gusta Está muy bien conseguida Los temas de arquitectura El lore Es muy rico de ver A mí me gusta Soy fan de Alien O sea, estas mierdas Ya sea A como venga envuelto Uno le busca Agarrarle cariño Porque es Ali Pero Ya el producto Fuera de eso También La otra parte positiva Sin irme tan lejos Es el Android de David Y sus interacciones Creo que se llama Walter Ahora Walter Creo que sí Y está muy bien conseguido Y las interacciones Con David Me encantaron Excepto la mierda De tocar la flauta Dios mío Riley Scott Qué putas Estaba film Ay no Ay Dios mío Que estaba filmando Este hombre Bueno Sigamos Quitando Eso La película Es bastante Fallida Esa es la palabra Correcta Con Alien Covenant Se apresuraron Se apresuraron tanto Como Ay Dios mío No le gusta a todo el mundo Llámela a Alien Llámela a Alien Para no asustar a la gente Y Ay Dios mío Este Poniéndole a Alien En el nombre Tal vez Así atraemos ¿No? Bueno ¿Cómo le cuenta aquí Esta película? Es una buena pregunta Vamos a revisar Alien Covenant Disculpen que tenga que hacer Esto así tan improvisado Vamos a ver Alien Covenant Vamos a ver Les quiero decir algo Tanto en Wikipedia En español Como en inglés A veces las taquillas Difieren ¿Sí? Así que vamos a meternos En la Wikipedia En inglés Porque es donde más Es el mayor Más acertado todavía A veces en español Tardarán en actualizar Su puta madre La película costó Entre 97 A 111 millones De dólares Y apenas se recaudó 240 Es una Es una secuela Fallida Con una recaudación Muy pobre Por cierto Yo fui a ver Esta película Al cine Se los aclaro Dios mío ¿Cómo le fue a Prometeus? Tengo entendido Que le fue mejor De hecho Vamos a ver Vamos a ver Disculpen que improvise De esta forma O sea Prometeus costó Casi lo mismo Que Alien Covenant De hecho 120 130 Son un par de millones De diferencia Pero recaudó 403 millones Recaudó El doble O sea Si tenemos Un problema Entre manos Alien Covenant Es sin dudar A dudas Un proyecto Fallido Y no me sorprende Que no atrajera A mucha gente Y que los fans De la saga Literalmente Quedaron Esta es la que Más han maldecido Los fans En tiempos modernos Porque Simple y sencillamente No se puede creer Que Ridley Scott Volvió a repetir Muchos problemas De Prometeus Y los elevó Más en esta película Cuando uno ya creía Que era imposible Elevar los problemas De Prometeus Ridley Scott Y los guionistas Se lo tomaron Como arreto Y si fue peor Prometeus Perdón Covenant Los errores de Covenant Que están a la enésima potencia Este Tiene un elenco De personajes Que no interesan Sencillo No interesan Tenemos una nueva Protagonista Que es como Un intento Feo De Ripley Y Es nefasto No mi rapaz Le pegó Un par de aciertos En Prometeus Pero aquí La protagonista Que pone Simplemente Coño Coño La manera En como Está tratado El lore De los Xenomorfos O el origen Lo creó David Si O sea Nosotros creamos A la máquina La máquina Creo al Xenomora De la gran puta Todo el misterio En torno Al xenomorfo Al neomorfo Y todas estas criaturas El facehager El rompepechos Todo eso Queda reducido Acá Lo creó este robot Y ya Es el origen Del xenomorfo Y cerremos la página Y continuamos otra historia Todo el misticismo El aura La iconicidad Fue Fue eso Una explicación Simplona Nada interesante Nada que te vuele Que te vuele La cabeza Los sesos Puta Que triste Tú quedas En serio Tú quedas En serio Esto es lo que Nos hemos guardado Por tantas décadas Esto estuvo En la mente Riel y Scott Varios años ¿No? Este tipo De preguntas Y respuestas Y termino en esto Hace falta De hecho Yo siento Que no hace falta Que le entre Tanto detalle De que está mal En esta película Porque ya hay Quienes la han masacrado Esta película Ha sido violada Básicamente De todos sus errores El planeta De los Space Jockeys Es que este es el planeta Porque hay gente Que indaga Que dice que no Que no se que O sea Hay un montón De teorías De esto Que te cagas Pero Quien deja caer El arma Que los destruye Es básicamente David Y los aniquila Y nunca sabremos La respuesta De muchas cosas De por qué Hacen esto Y lo otro Y por qué Vinieron a dejar Ese líquido extraño El origen De todos Esa gran puta Reyle Scott Y los guionistas Sabían que no podían Resolver algunas cosas Porque eso es lo que Me están dando a entender Entonces dijeron A matarlos Para no resolver nada Se entiende ¿No? Puta Es que Entre más Comienzo a pensar Estas de estas películas Que entre más la pienso Más duele Si me ven Yo no estoy emocionado Tirándole mierda A esta película Entre más la pienso Más duele Luego los personajes Comienzan a morir De uno a uno Debido a unos aliens Que De unas esporas Que inhaló Un pendejo ¿No? Porque se quitaron Los cascos Por la estúpida Dios mío Bueno Comienzan a estar Contagiados Mueren Pasan una serie De situaciones Estúpidas Para que los aliens Puedan salir libres Y hacer de las suyas Y esta serie De pseudocientíficos O gente De alto IQ Proceden de las maneras Más inverosímiles Y estúpidas Y fallas De lógica interna Que te cagas ¿Por qué van A este planeta En primer lugar? Si ya de por sí Ustedes tienen Una misión De colonización ¿Por qué vas a exponer Las vidas De todos los colonizadores Que vienen en tu nave? Esa no es tu prioridad Ir a involucrarte En un planeta Del cual No es Per se Un objetivo O sea Luego tenemos Situaciones Como que el alien Cuando se crea Por primera vez Levanta las manos Y empieza a hacer Una borregada Estúpida ¿En qué estabas Pensando Rile de Scott? Aparte El CGI Falla En varias ocasiones Falla Se siente Muy digitalizado O sea Demasiado Muy notorio El CGI Del personaje Porque claro Rile de Scott Está Está excitado Haciendo Gore Al estilo De Mortal Kombat Con esta película ¿Verdad? O sea Se disfruta Pero Ok Está bien Luego ¿Qué? Esta es una película De la que ya nadie Habla hoy día Esta es una película De la cual Los fans De alien Me incluyo Se le recuerda Con amargura Hasta cierto punto Y uno se sigue Preguntando ¿Por qué? Definitivamente Si esto era El resultado De irse A mamar De la teta De la saga Alien Mejor hubieran sacado Prometeo 2 Y hubieran buscado Mil formas De darle respuesta A lo planteado En la película Anterior Pero no es así Luego la película Juega Con que La pelea Entre los dos David Y que uno Está enamorado De la chica Y que sabemos Que cambiaron De lugar Pero Riley Scott Cree que somos Idiotas Y no nos dimos cuenta Luego El David Malvado Este Comienza a hacer Incubación De aliens Con los colonizadores Y Debo decir Que La idea De este villano Es excelente Es tremendamente Genial Ejecutado En una muy mala Película El final Es buenísimo A mí me gustó Pero cuando ves Todo el Todo el producto Atrás de eso Es simplemente Horrible Alien Covenant Es un producto Fallido Es un producto Del cual siento No se estaba Muy claro Que querían hacer Y eso que entre las Prometheus Sale en el 2012 No 13 14 15 16 Puta madre Tuvieron varios años Para trabajar bien El guion de esto Y ni eso lograron Entonces ¿Qué ondas? ¿En qué quedó alguien? ¿En qué quedó esta película? ¿Qué se supone? Yo Cada vez que pienso En lo que pudo ser Esta saga de precuelas Solo quedo con un dolor Incómodo No les tengo odio Yo solo Trato de ¿Por qué? Dios ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvimos que llegar a él? ¿Por qué tuvimos que llegar hasta aquí? Y Alien Covenant Es lo que fue En el cine Disfruté un poquito El suspenso Me acuerdo Los Alien Estuvo bien La banda sonora Y los efectos especiales Pero entre más Miraba la película En el cine Y más me sentaba a ver Como la escena de la flauta O que David dice Yo soy Osimandia Si no sé qué O sea Se empieza a sentir Un semidiós No sé qué putas le pasa A este idiota Ya se cree Una entidad De autoconciencia Pero puta Matan a Naomi Rapaz Fuera de pantalla O sea Dios mío Un par de escenitas Y la desaparece Riley Scott Wow Matan a los ingenieros No se nos aclara nada Si es que estos son O no son Se usa el líquido Para matarse Y la gran puta Coño A lo que hemos llegado Te recomiendo la película Salvo que seas un fan Hardcore De la saga Alien Pues naturalmente La tienes que ver Al público en general Que no es fan de Alien O no está intrigado Vean la original Obviamente Y vean la secuela Las originales Y ya si les gusta El universo de Alien Naturalmente Se verán encantados O intrigados De decir a ver Esta película Este intento De precuelas Pero Si no eres fan De esto No la veas No te pierdes De nada Te evita un dolor De cabeza Probablemente Y es aquí Alien Coven Una película Fallida No sé No sé Ridley No sé Qué pensar Entonces No me voy a Hacerle tanto Malabar A esto No la vea Si no siente La necesidad No hace falta Lo quiero dejar Hasta aquí Y pasen Buen día No sé No te pierdes 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 Gracias por ver el video.